Esto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealba. El radar de los barrios. Jodamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras de los barrios, con la calle en el medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del radar de los barrios. Hoy vamos a hacer un programa muy especial. Muy especial porque coincide una conmemoración muy importante con una situación muy delicada que estamos viviendo en nuestro país. Empezamos esta semana teniendo que reportar que durante este fin de semana ocurrieron cuatro muertes violentas vinculadas al tema de la represión y de la violencia política. En efecto, el señor Wilfredo Rey, de 32 años, fue asesinado en la noche del viernes para el sábado en el barrio Sucre de San Cristóbal, cuando según las denuncias de los ciudadanos, grupos, un grupo mixto, pues elementos de las fuerzas de seguridad del estado, más unos motorizados violentos y armados, ingresaron a ese barrio para acabar a tiros con la protesta que en sus alrededores se significaba y asesinaron a este ciudadano. Prácticamente al mismo tiempo, en esa misma madrugada del viernes para el sábado, el joven Argenis Hernández, de 26 años de edad, fue asesinado en el sector El Tulipán, en San Diego, Estado Carabobo. La situación muy parecida, pues un motorizado iba a forzar una barricada. Los quienes estaban allí intentaron impedírselo, desenfundó un arma y se la vació en la humanidad a este joven. El día sábado, el señor Jesús Orlando Labrador, de 40 años de edad, murió tras recibir una herida de arma de fuego en las inmediaciones de residencia del Trébol, en la avenida Cardenal Quintero de Mérida. Y anoche, a las horas de la noche, fue asesinada Adriana Urquiola, quien era traductora del lenguaje de señas en el noticiero Benevisión, cuando descendió de una unidad de transporte público en el sector Los Nuevos Teques. Había una barricada en las cercanías, había gente que quería forzar el levantamiento de esa barricada por las malas, se bajó un sujeto de una camioneta, le cayó a tiros a la gente que había allí, y le dio dos impactos a esta joven de apenas 28 años, recién casada, y con tres meses de embarazo. Todo eso está pasando en Venezuela. Hoy, 24 de marzo, cuando se conmemora a nivel mundial, el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Repito, Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Este día fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas como homenaje a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien era obispo de San Salvador. Tal día como hoy, hace 34 años, fue asesinado Monseñor Arnulfo Romero por unas palabras que dijo el día anterior, en la misa del día 23 de marzo de hace 34 años, Monseñor Romero dijo las siguientes palabras. Escuchemos este fragmento de esa homilía. Escuchemos. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del Ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la Policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo. Matan a sus mismos hermanos campesinos. Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Estas son las palabras de un documento histórico, la homilía de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, un 23 de marzo de 1980. Al día siguiente, en plena misa, fue asesinado Monseñor Romero. Tenemos en línea a Monseñor Baltasar Porras, obispo de una de las ciudades más castigadas por esta escalada de represión y violencia que ha vivido nuestro país prácticamente desde principios de febrero de este año. Monseñor Baltasar Porras, bienvenido, Monseñor. Muchísimas gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Comparta con nuestra audiencia, por favor, quién fue Oscar Arnulfo Romero y qué tenemos que aprender los venezolanos de ese proceso tan duro, tan costoso, como fue el proceso vivido por el hermano pueblo de Salvador hace apenas unas décadas. Bienvenido, Monseñor. Muy buenos días, Jesús. Y en este 24 aniversario de la muerte, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, en primer lugar, pues, llamar a todos a una oración por ese pastor que fue un hombre entregado a su pueblo y que la pasión por la justicia y por la verdad y por la cercanía a los más pobres que eran masacrados de forma realmente cruel, pues fue lo que lo llevó a eso. Monseñor Romero fue compañero de estudios en el que latinoamericano, colegios de latinoamericanos y la Universidad Gregoriana de Roma, de Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo, quien en esos años lo visitó en muchas oportunidades para ayudarlo, para darle su consuelo y para darle su cercanía de hermano. Y él nos decía que Monseñor Romero era un hombre muy tranquilo, muy sencillo, no era hombre que le gustara estar figurando en nada y que fue la masacre, diríamos, en aquellos años terribles que vivió en Salvador en los años 70 y en los años 80, lo que hizo que existieran pues esas bandas de matones de la población, que en oportunidades eran bandas y en otras era el propio ejército y que lo hizo clamar con tanta angustia por la vida de ellos y que hizo que en un día como hoy, un día de mañana, el día de la Anunciación, celebrando la Eucaristía, pues recibió un balazo que le cegó, pues, su vida. Pero que hoy está presente su testimonio, su causa de identificación, pues, está introducida en la Santa Sede y de una forma que tengo va bastante adelantada. Es uno de tantos de los primeros tiempos desde los primeros tiempos de don Tolomé de las Casas y los distintos dominicos y obispos de América Latina que siempre han alzado su voz en defensa del indígena, en defensa del más pobre, en defensa, en definitiva, de quien de quien no tiene otra arma sino presentarse, pues, ante la sociedad y mucho más ante la autoridad con su propio cuerpo y de tanta sangre que ha sido derramada, no solamente en tiempos lejanos, sino que América Latina en los últimos 40, 50 años es mucha la sangre derramada de gente inocente, producto de la dictadura, producto de lo que es la pérdida del sentido de la vida y de esa locura que lleva al poder a querer aferrarse por encima de todo y que como bien lo escuchamos hace unos momentos pues nadie está obligado a matar así sea una orden que reciba y que tiene que actuar en conciencia y que en conciencia no podemos pensar que pueda ser agradable de salir a disparar a pegarle un tiro a quien sea simple y llanamente por razones políticas por razones ideológicas por razones de cualquier de cualquier clase que sea porque el valor mayor que existe es el de la vida y su preservación y quienes tienen autoridad y quienes tienen la responsabilidad de traer paz serenidad pues a la población pues tienen que ser indiscutiblemente los primeros que tienen que generar pues esa ese clima suficiente para que las cosas no se desvorden que es lo que lamentablemente pues también estamos viviendo en medio de nosotros aquí en estos estados andinos en el calle y en Mérida ahora mismo pues me reportan como en varias partes de la ciudad pues que es a la fuerza como las tanquetas y el orden público y acompañados de estos soldados pues arrasando por un lado con las barricadas pero sin respetar un poco lo que es la integridad de las personas pudiendo para llegar a esto tiene que haber paso tiene que conversarse con la población tiene que ver cuáles son las razones por las cuales la gente está así para no proceder únicamente por la fuerza pacificar o intentar decir que se pacifica pues por la fuerza lo que se hace aplastar dominar pero los problemas siguen allí las causas más profundas están allí presentes que son las que se deben atacar para que tengamos serenidad tranquilidad y esperanza en la población muchísimas gracias era la palabra reposada pero firme de Monseñor Baltasar Porras pastor en una de las ciudades más castigadas por este tema de la represión y de la violencia política como lo es la ciudad de Mérida muchísimas gracias Monseñor Baltasar Porras por regalarnos estos minutos de su tiempo para la audiencia de los sectores populares y de todos los habitantes de la Gran Caracas y del centro del país hoy 24 de marzo se conmemora el 34 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero en el contexto de la situación de violencia política que vivía el Salvador como bien nos dijo Monseñor Baltasar Porras Monseñor Romero no era un activista no no era una persona dedicada a la figuración ni al ejercicio de causas extrañas a su sacerdocio por el contrario era más bien de acuerdo a todas sus biografías era más bien una persona tradicionalista un sacerdote tradicionalista hasta el punto de que estaba opuesto a varios de los planteamientos del concilio Vaticano II el señor Monseñor Oscar Arnulfo Romero se vio obligado por razones de humanidad por razones de solidaridad cristiana con la víctima a proteger a un pueblo escarnecido por la represión por una represión que era ejecutada por fuerzas militares sobre todo por una guardia nacional en conjunto con civiles irregulares con paramilitares con escuadrones de la muerte y frente a eso Monseñor Romero intentó proteger a su pueblo con su palabra y con su ejemplo y tal día como hoy hace 34 años fue asesinado en plena misa de eso nos hablaba otro valiente sacerdote venezolano Monseñor Baltasar Porras vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM medio